Ella es Juan, todos los hombres la han tenido en la cama, conocen sus pijamas, la tiemblan y la jalan y no escucha de aquel que la llama. Ella es Juan, todos los hombres la han tenido en la cama, conocen sus pijamas, la tiemblan y la jalan y no escucha de aquel que la llama. Ella es Juana, todos los hombres la han tenido en la cama Conocen sus pijamas, la tiemblan y la jalan En la mucha de aquel que la llama Su padre la dejó desde pequeña, tan bella que una doncella Pareciera que hubiera nacido para ser estrella Y todo se destruyó cuando su padre abusó de ella La tan bella la muchacha, solamente empieza a fumar, pagar Y nada más, ella se destaca Ella es Juana, todos los hombres la han tenido en la cama Conocen sus pijamas, la tiemblan y la jalan En la mucha de aquel que la llama Se crió desde pequeña con tanta maldad Vive solo para ella y nada más para ella es que va No piensa en ayudar a nadie, solo vive sola Solo brinda de esa y de cansada Ella misma muchas veces piensa en alzarse una que no Quiere morir pero no puede Dice que hay alguien que la quiere Y ella misma se cree esa mentira Trata de cambiar pero para ella es que se tira La droga la convence cada rato No puede dejar de hacer ni formar su arrebato Ella es Juana, todos los hombres la han tenido en la cama Conocen sus pijamas, la tiemblan y la jalan En la escucha de aquel que la llama Su madre la dejó desde pequeña, tan bella que una doncella Pareciera que hubiera nacido para ser estrella Y todo se destruyó cuando su padre abusó de ella Vive sola, sola, sola vive Solo piensa en drogarse y para eso es que convive con otros Pero ellos no son nada Simplemente piensa en drogarse y nada más Vives una triste payasada, ya no Ya no piensa en ella misma Solamente piensa en drogarse y caerse a ese abismo No tiene nadie que vea por ella Solo vive sola y solo vive con ella Ella es Juana, todos los hombres la han tenido en la cama Conocen sus pijamas, la tiemblan y la jalan En la escucha de aquel que la llama Ella es Juana, todos los hombres la han tenido en la cama Conocen sus pijamas, la tiemblan y la jalan En la escucha de aquel que la llama Ella es Juana, todos los hombres la han tenido en la cama El hombre la han tenido en la cama, conocen su...